Bienvenidos a Bodegas Borsao, bienvenidos al imperio de la Garnaccia. Bodegas Borsao producen algunos de los vines más finos y mejores vines del mundo, todos basados en Garnaccia. Hoy vamos a probar algunos de ellos. Bodegas Borsao Beruela fue nombrado después del monasterio de Beruela, que se relaciona en el siglo XII. Es un pleno de Garnaccia, Syrah y Cabernet, con un poco de edad en barro de 10 meses en el oque francés y americano. El nariz es muy frutilloso, con muchos carros negros. La boca es muy compleja y tiene un fin muy largo y muy dulce. Espero que disfrutéis. Gracias por ver el video.